Voy a sepultar en el olvido mi pasado para ser un hombre lleno de esperanzas nuevas me voy a arrancar del corazón todo lo malo para cultivar en mi alma solo cosas buenas quiero compartir lo mucho y lo poco que gano con mis padres y mis hermanos y el que vive en la miseria quiero en navidad comprar millones de regalos para esos niños olvidados sin pancita y hoy sin tierra quiero en navidad comprar millones de regalos para esos niños olvidados sin pancita y hoy sin tierra y también quiero pedir perdón a todo aquel que haya ofendido darle un abrazo al que se sienta bien de mi y ante mi Dios sellar un pacto de hermandad porque no quiero que por culpa de los errores cometidos en mi conciencia llevar cargos escondidos que no me dejen vivir ni dormir en paz yo quiero con mi canto conquistar los corazones de aquellos que matando dicen no querer la guerra llegar a donde llanto como un coro de acordeones un verso celestial de paz y amor que habla fronteras para que recorra el mundo y en toditas las naciones recuerden que hay un Dios que nos enseña a amar la tierra para que recorra el mundo y en toditas las naciones recuerden que hay un Dios que nos enseña a amar la tierra mis médicos Ángel Cruz y José Jaraba Sierra Hido, hido, hido voy a hablar con Dios pa' que me aparte del pecado y vivir en sana más el tiempo que me queda lejos del rencor y la maldad que ha germinado y han contaminado los confines de esta tierra quiero ser la voz de aliento de aquel desplazado que se encuentra marginado viviendo entre la miseria porque allá en su pueblo fue vilmente despojado nadie vio ni hoy frustrado le tocó dejar sus tierras porque allá en su pueblo fue vilmente despojado nadie vio ni hoy frustrado le tocó dejar sus tierras y también quiero concientizar a aquellos que todos lo tienen que no se olviden que hay tanta gente que muere porque no tienen medios para subsistir pues yo no entiendo por qué razón el alma no se les conmueve que tanto es dar unas migajas de sus bienes si es ley de vidrios que debemos compartir yo quiero con mi canto conquistar los corazones de aquellos que matando dicen no querer la guerra llegar a donde hay alto como un coro de acordeones un verso celestial de paz y amor que hablan fronteras pa' que recorra el mundo y en toditas las naciones recuerden que hay un Dios que nos enseña a amar la tierra pa' que recorra el mundo y en toditas las naciones recuerden que hay un Dios que nos enseña a amar la tierra porque a mi me duele, en realidad me duele ver como en el mundo reina la maldad donde al pobre se le prohíbe hasta que sueñe sometido a ser un preso en libertad y esto es lo que me gusta a Yesí Jacín en Calamar y a mi compadre Marito Hernández en Santa Lucía y a mi compadre Marito Hernández